Bueno, ahora sí, ¿eh? Aquí estoy de vuelta, más dueño que nunca Solo pa' ti, mami ¡Vena! A mis pies de rodillas un día sé que te veré Suplicando y rogando cariño, eso bien lo sé Que la vida en que él hace la paga, ya tú lo verás Si por ese camino te fuiste, por él volverás Yo sé bien cómo el tiempo a la larga ya te cobrará Y el destino ha llegado, el momento es jurado y fiscal Tú te fuiste riendo una noche con aire triunfal A la gente le pasas encima como un tentuazo, verás A mis pies de rodillas un día sé que te veré Suplicando y rogando cariño, eso bien lo sé Que la vida en que él hace la paga, ya tú lo verás Si por ese camino te fuiste, por él volverás A la milla tú vives ahora como un tentuazo, todo el mundo te llama señora si te ven pasar Y aunque el tren de regreso demora, ya tú lo verás Que la vida en la misma también para regresar Oye a mí Síguelo que síguelo Lo verás, lo verás, lo verás, ya tú lo verás Si por ese camino te fuiste, por él volverás Si por ese camino te fuiste, por él volverás Lo verás, lo verás, lo verás, lo verás Que tú regresarás Lo verás, lo verás, lo verás, ya tú lo verás Si por ese camino te fuiste, por él volverás Oye, la negrita Elena un día, un día me dijo a mí Ay, yo no vuelvo contigo, ay, yo no vuelvo pa' aquí Lo verás, lo verás, lo verás, ya tú lo verás Si por ese camino te fuiste, por él volverás Ya verás como el tiempo a la larga ya te cobrará El destino a veces se pone jurado y fiscal Lo verás, lo verás, lo verás, ya tú lo verás Si por ese camino te fuiste, por él volverás Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás ¡Óyeme! ¡Aquieto pa' que aprendas! ¡Ahí va el sabor! ¡Avencia! ¡Dice! ¡Ahí va el sabor! 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 ¡Qué rico! ¡Ya lo verás, ya lo verás! Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás Que aunque entenda el regreso demora Ya lo verás, ya lo verás La vía es la misma para regresar ¡Ahí va el sabor! ¡Ahí va el sabor! ¡Ahí va el sabor! ¡Ahí va el sabor! ¡Ahí va el sabor!